He sufrido tanto, tanto que no puedo volver a querer A ninguna mujer, pues mi pensamiento se ha quedado triste Se ha quedado dentro de tu corazón No quiero perderte, no puedo olvidarte Ni quiero cambiarte, por ninguna mujer Pero dime que me quieres, no me olvides nunca Pues sin ti mi vida moriría Mi amor No quiero perderte, no me olvides nunca 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 No quiero perderte, no me olvides nunca